Yo tengo en mi alma el reto de saber quien soy Tratando de encontrarme en mi sendero voy Buscando el sitio donde mi secreto está En tu corazón quizás Pensé que fue la vida que me hizo fingir Y al verte me doy cuenta que todo está en mí Sacándome la máscara podré volar Llegar hasta el sol o más Y al final de mi camino enfrentarme a mi destino Con la suerte de poder amar Retazos de vida Espejos del alma Momentos clavados en el tiempo Enseñanza y sentimiento Retazos de vida Sonidos, miradas Recuerdos que dejan dibujadas Mil historias dentro de tu corazón Hoy viajo de regreso por aquel rincón Donde nuestra inocencia desapareció El tiempo ha sido aliado de esta soledad Como pude seguir sin paz Me he perdido del camino Y hoy enfrento mi destino En tus manos sé que puedo más Retazos de vida Espejos del alma Momentos clavados en el tiempo Enseñanza y sentimiento Retazos de vida Sonidos, miradas Recuerdos que dejan dibujadas Mil historias Dentro de tu corazón He pretendido ser alguien más Y este cuerpo no se siente como ayer Tanto tiempo fuera de mi ser Que he perdido mi color Y hasta mi piel Retazos de vida Espejos del alma Momentos clavados en el tiempo Enseñanza y sentimiento Retazos de vida Sonidos, miradas Recuerdos que dejan dibujadas Mil historias Mil historias Dentro de tu corazón Recuerdos que dejan dibujadas Mil historias Dentro de tu corazón Depazos de vida Gracias.